Y este año el programa de descuentos de El Buen Fin se llevará a cabo entre los días 15 y 18 de noviembre. Se prevé que las ventas de este año superen los 118 mil millones de pesos, lo que equivale a un crecimiento anual del 5%. La Secretaría de Economía considera que las compras se reactivarán gracias a la baja inflación, el incremento al salario mínimo, además de los índices de confianza del consumidor para adquirir bienes durables y las bajas tasas de interés. ¿Y usted qué piensa comprarse en este Buen Fin? Además, le recuerdo que el Servicio de Administración Tributaria mencionó que se modificó el esquema de premios del sorteo fiscal para devolver a los consumidores el monto de sus compras. Se otorgará un premio mayor de 250 mil pesos y más de 390 mil operaciones ganadoras, con una bolsa de hasta 500 millones de pesos en premios. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50N. Participa en Imagen Televisión. Participa en Imagen Televisión.